tres minutos. Buenas noches compañeros y compañeras diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Partido Verde, Movimiento Ciudadano, y no sé cuáles me falan, todos. El hecho de que no estemos de acuerdo acá, no impide que nos saludemos. Después de todo, estamos aquí por un solo objetivo, que debiera ser el estar legislando a favor de los intereses del pueblo. Pero desgraciadamente, no es así. Y hay razones. A pesar de que son, somos diferentes partidos políticos, solo hay dos corrientes aquí, los que aprueban y los que desaprueban. Somos unos cuantos, los de la verdadera izquierda y todos los demás juntos. A pesar de que aquí vienen algunos, y eso también va para un análisis, un psicoanálisis más bien. Me pregunto, ¿cómo es posible o qué se necesita para venir acá y hablar como algunos de ustedes, con tanto cinismo, con tanto descaro, sabiendo que lo que dicen no, nada tiene que ver con lo que, con la realidad que se vive en el México real? Pero los señores diputados, diputadas del PRI y del PAN, del verde, creo que están definidos. Solo se puede hablar de un descaro. Los peores son los que simulan, los que vienen y hablan con un buen discurso, un discurso respetable. Sin embargo, al final votan junto con los que aprueban, con lo que aprueban, con los que aprueban las decisiones equivocadas que acá mandan y que finalmente, como este día, como este triste día, donde se le da al pueblo de México un golpe más. Nosotros venimos, y es otra de las diferencias. Nosotros no solo somos representantes de los pueblos y de los barrios, sino que somos el mismo pueblo o el mismo barrio metidos aquí en la Cámara, y eso es lo que incomoda a algunos de ustedes. La reserva que propongo al sexto transitorio de la ley de ingresos tiene que ver con la importancia, bueno, se trata del sexto transitorio de la ley de ingresos. Tiene una vital importancia para la vida de la población, y no lo digo solo como discurso. En verdad, la propuesta es que los ingresos se destinen a la solución real de la afectación de las bebidas e indulzantes, ya es que padecemos. Permítame. Permita que concluya el orador, continúe. Una diputada del PRI tomó un minuto y medio de más, yo les pido que me regalen un minuto nada más. Continúe, diputado, y concluya, por favor. Es importante saber que las afectaciones a las bebidas endulzantes afectan seriamente a la población. En la efervescencia del movimiento zapatista, un periodista francés mencionó, los indios mexicanos gustan mucho de la pepsicola, y es un hecho. Ustedes que visitan en campaña a los pueblos se deben dar cuenta de cómo la población en las poblaciones. Concluyo, diputado. Concluyo. Más marginadas es donde se consume más refresco. La Coca-Cola, y repito, ya lo había mencionado, hacia donde la Coca-Cola es una empresa que está adquiriendo ingenios azucareros, va a adueñarse de la producción de alimentos. Concluyo. Sin embargo, es triste que el tiempo se agote tan pronto acá. Sin embargo, hay una esperanza. Concluyo, diputado. La gente, el pueblo, ya tiene una esperanza. Esto se va a terminar pronto. Diputado, su tiempo se agotó. Concluya, por favor. Gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión, la propuesta de modificación presentada al artículo sexto tránsito.